Es una historia que no termina como mi adicción a esta vida No tienes ni puta idea por lo que yo pasé Yo no sé por qué luché, yo aún no lo sé Comentándome de que solo fue una fase Guardándolo todo en un pequeño envase Todos los buenos recuerdos yo ya no los quiero Y a ti tampoco, yo ya no te quiero No te lo tomas de forma personal Perdóname que yo ya no sea solo un chaval Yo ya no sé qué hacer, pero me fuera un placer Dejarte pa' siempre desaparecer Mira, escúchame solo una vez más Pa' esa mierda yo ya no me quedo atrás Ya no fue especial como tú creíste Ni una lágrima cayó cuando te fuiste Mira una última vez más en estos ojos En estos ojos que ya solo brillan flojos Una última vez más te cuento mis sentimientos Aunque sean flojos A ese punto que no sabes qué hacer Que no ves conjunto ¿Dónde está la cara que yo vi? ¿Dónde está la cara que te pertiene a ti? Qué fácil, mira qué fácil, tú lo tienes Por esa hora, sé, ahora se ve quién eres Es tiempo de terminar con esta cosa Yo nunca descubrí por qué fuiste celosa Mira una última vez más en estos ojos En estos ojos que ya solo brillan flojos Una última vez más te cuento mis sentimientos Aunque sean flojos Mira una última vez más en estos ojos En estos ojos que ya solo brillan flojos Una última vez más te cuento mis sentimientos Aunque sean flojos Y ahora en la derecha tengo la pipa Ya estoy pensando de terminar con esta vida Tú me dejaste tirado en la calle Fui como si me tiraron de mi valle Ni puta idea de por qué no me tiro Ni puta idea de por qué no te miro Una vez más yo estoy aquí Una vez más aquí sin ti Ahogo los daños en la botella No pensé que fuera esta mierda sin ella Entonces intento quitar daño con más daño Me acuerdo de cada momento año por año Y no me importa nada la puta antidepresiva Yo al daño me lo quito con humo y cocaína Tú solo siempre querías mucho, querías más Da igual lo que hiciste, tú solo fuiste pa' atrás Mira una última vez más en estos ojos En estos ojos que ya solo brillan flojos Una última vez más te cuento mis sentimientos Aunque sean flojos Mira una última vez más en estos ojos En estos ojos que ya solo brillan flojos Una última vez más te cuento mis sentimientos Aunque sean flojos